Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 72 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Los secretos están comenzando a salir a la luz, y en el próximo capítulo de Sueños de Libertad, esto no iba a ser menos. María le pedirá a Andrés las explicaciones pertinentes tras descubrir los dibujos de Begoña en su cuaderno. ¿Por qué tiene retratos tan íntimos de su cuñada en su porfolio? No entiende nada. Si Andrés sigue negando todo, María no tendrá más remedio de contárselo todo a Jesús, quizá él sí pueda pararlo todo. ¿Qué va a pasar con esta historia? ¿Qué pasará si se entera Jesús? Por otro lado, Isidro, al limpiar el coche, encontrará el anillo de Valentín. El padre de Fina reconocerá inmediatamente el anillo del hijo mayor de Digna. ¿Qué va a hacer? Comenzará a hacer preguntas. ¿Qué hace el anillo de Valentín en el coche de los de la reina? Está el secreto de Jesús y Damián en peligro. Los dolores de cabeza de Jaime irán en incremento y se desvanecerá en el dispensario. Estará bien. ¿Le pasará algo más grave? No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.